Hola a todos, soy John Hernández y aquí me tenéis un lunes más con todas las noticias de inteligencia artificial. Menuda semanita que tenemos, evidentemente el lanzamiento de Llama 3 por parte de Meta, un modelo de inteligencia artificial al nivel de ChatGPT, pero completamente open source y gratuito, se ha llevado todos los titulares, pero hay muchísimo más. El modelo de vídeo de Microsoft que convierte fotos en vídeos de una forma prácticamente perfecta, o por ejemplo la integración de Sora, el modelo de vídeo de OpenAI dentro de Premiere, o incluso el avión de combate pilotado por inteligencia artificial que se ha visto en Estados Unidos, son solo algunas de ellas, pero prepararos porque esta semana tiene tela. Buscaros el hueco en que tengáis esta media horita para poder veros este vídeo porque os aseguro que os va a interesar. Vamos a empezar por el lanzamiento de la semana, sin duda la presentación del modelo Llama 3. Como sabéis, Meta, la empresa que antes era Facebook, ha estado apostando desde el principio por la versión open source, es decir, por modelos abiertos y públicos que todo el mundo puede utilizar, y no solo utilizar, sino también modificar para crear sus modelos. De hecho, la mayoría de modelos de open source, como Mistral, etc., están basados en Llama 2, que es el modelo anterior que tenía Meta. La historia está en que Llama, ahora mismo, Meta, mejor dicho, lo que ha hecho es presentar un nuevo modelo, más evolucionado. Es como cuando en su día ChatGPT tenía versión 3.5 y sacó la versión 4. Pues esto es un poco lo mismo, pero en el open source. En este caso, básicamente, el nuevo modelo rinde de una forma espectacular que está al nivel prácticamente de los modelos closed, es decir, de lo que serían los modelos tipo ChatGPT, Antropic o Gemini de Google, que son los modelos que son más potentes que hay en el mercado actualmente. Y eso, que solo han presentado dos modelos, el de 8.000 millones de parámetros y el de 70.000 millones de parámetros, pero tienen aún un as guardado en la manga. Si nos vamos a la web de presentación, podemos ver los benchmarks, que son las mediciones que tienen estos modelos. Aquí tenemos los del 8.000 millones de parámetros y aquí el de 70.000 millones de parámetros. Como veis, el de 70.000 puntúa muy cerca de lo que son Gemini Pro 1.5 o lo que es Sony, que es el modelo intermedio de Cloud 3, el cual supera tranquilamente. Pero es que si lo comparamos con los modelos más potentes, como podrían ser Cloud Opus o directamente con Gemini Ultra o ChatGPT4, podemos ver que el resultado está bastante cerca de lo que permite este modelo de meta, es decir, que está tan solo como un 4% por debajo de lo que es el modelo más potente del mercado actualmente. La versión de 8.000 millones de parámetros se puede comparar con otros modelos open source, como pueden ser Gemma o Mistral 7B, y desde luego les barre en todas las categorías. En algunas pruebas, como por ejemplo en Human Evil, es incluso superior a algunos de estos modelos. Y en la prueba que creo que es más realista, que es la de Chatbot Arena, donde básicamente los usuarios de forma ciega tienen dos respuestas de dos modelos distintos y hacen elegir cuál es el mejor de los dos, en ese, de repente, Yama 3 se ha posicionado en el top 1, empatado en posición, con las últimas versiones de ChatGPT4, lo cual es tremendamente impresionante. Además de eso, hay que decir que Yama 3, de momento, ha salido con tan solo 8.000 tokens de contexto, lo cual no es mucho, teniendo en cuenta los estándares que tenemos hoy en día, donde por ejemplo Gemini nos está ofreciendo ya un millón de tokens, pero estoy seguro que es algo que van a ir ampliando tranquilamente y la realidad es que pocas veces necesitamos más de 12.000, 32.000 tokens como mucho, para poder utilizar un modelo de forma tranquila. Así que el hecho de que este open source nos ofrezca 8 no va a ser una limitación por mucho tiempo. El ase en la manga del que os comento es que Yama 3 no solo tiene estas dos versiones, sino que hay una versión que está en entrenamiento de 400.000 millones de parámetros, es decir, mucho más grande que el que acabáis de ver, que ya está puntuando prácticamente como los modelos existentes. Y este modelo aún está en entrenamiento, pero le han hecho pasar algunos exámenes antes de acabar su entrenamiento y el resultado es espectacular. Como podéis ver en esta tabla que ha publicado Jim Fan, uno de los ingenieros más importantes de NVIDIA, podemos ver cómo Yama 3 400B, sin estar acabado, está puntuando ya exactamente igual que el resto de modelos. Ya no es que esté un 4% por debajo, sino que les empata. Y repito, no está aún terminado. El hecho de tener un modelo open source abierto del nivel de todos los modelos que hay cerrados a día de hoy es algo absolutamente increíble con unas implicaciones brutales. Pensar que cualquiera va a poder utilizarlo para lo que le dé la gana e incluso construir sobre él y modificarlo. Es decir, cambiar los guardarraíles, etcétera, sin ningún tipo de problema. Y eso pone, evidentemente, la capacidad de poder utilizar estos modelos de inteligencia artificial al alcance de cualquiera para cualquier intención. Hay que decir, pero, que también los expertos están comentando que está muy bien cómo funcionan estos elementos en texto, este Yama 3, por ejemplo, y cómo de bien está rindiendo comparado con modelos cerrados, pero que no hay que olvidar la multimodalidad, que es algo que va a ser tremendamente importante. Por ejemplo, la parte de visión. La parte de visión, la opción open source más avanzada que existe, no está ni remotamente cerca de lo que es capaz de hacer ChatGPT4 visión, es decir, la capacidad de ver de ChatGPT4. Y eso es algo que va a tener muchísimo impacto, sobre todo cuando hablamos de implantarlo en la robótica. Con lo cual, aún les queda mucho por hacer. Por otro lado, la parte de poder alimentarse de forma multimodal, como por ejemplo con vídeos, también es algo que a nivel open source no está demasiado desarrollado. Y en cambio, Gemini lo hace perfectamente y nos permite introducirlo a un vídeo como parte del prompt, o incluso como prompt propio, para poder interactuar con él. Y eso es algo que tendrá un valor tremendo y que realmente, en la usabilidad de los modelos, tendrá un impacto muy importante. Con lo cual, al open source aún le queda un camino para avanzar. Si queréis un poco más sobre esto, Jim Fan, el ingeniero que os comentaba en vídeo, lo desarrolla en este hilo de Twitter. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué Meta hace un modelo de estas características tan potente y lo saca al mercado de forma absolutamente gratuita? En lugar de intentar ganar dinero con ello, como hacen, en este caso, Opera, Microsoft, Google, Amazon, Antropic y todas las demás. La realidad es que yo creo que es un tema de eliminar competencia. Desde luego, Meta tiene una posición dominante en cuanto al alcance de mercado. Tienen una de las plataformas con más usuarios del mundo, si no la más grande. Y con lo cual, ellos tienen el usuario ahí. Es decir, que pueden mandarles las cosas. De esta forma, lo que ellos hacen es hacer que la inteligencia artificial se convierta en un commodity, en algo que todos tengamos acceso sin prácticamente tener que pagar, matando de esta forma las razones que tengamos para pagar por ChatGPT, por Microsoft, etc. De esa forma, básicamente, ChatGPT se puede quedar sin tantos usuarios que le paguen y con lo cual con menos cashflow. Y eso suponga una ventaja después para Meta. Meta, desde luego, yo creo que con esta jugada lo que está haciendo es, desde luego, hacer un golpe en la mesa y declarar sus intenciones de compañía muy seria que va muy fuerte en cuanto a la inteligencia artificial. Y como se ha comentado, cuando acaben de entrenar el modelo de 400.000 millones de parámetros, veremos dónde se coloca, porque sería muy bestia que un modelo open source sea más potente que las opciones de pago. Además, Meta ya ha declarado que dejó de entrenar el modelo de 60.000 millones de parámetros porque necesitaba las GPUs para empezar a testear Meta 4, es decir, Llama 4, perdón, que sería el modelo siguiente que sacarían probablemente el año que viene. La realidad es que esto es bastante potente y en un podcast hace poco Zuckerberg estuvo comentando que Llama 3 está muy orientado a hacer cosas, pero que Llama 4 estará muy orientado a los agentes, que es una de las palabras que más vais a oír este 2024. Una de las cosas más bestias va a ser la integración de Llama 3 en la Ray-Ban, en esta Ray-Ban que tiene inteligencia artificial. Son estas que tengo aquí y con las que podéis hablar directamente y a día de hoy ya funciona en España con esa IA, aunque de momento creo que seguimos con Llama 2 aquí y no Llama 3. Pero desde luego tener un chatbot del nivel de ChatGPT4 en nosotros todo el día con un wearable como estos va a ser una cosa que va a cambiar completamente cómo hacemos las cosas. Estarás directamente en una reunión y le preguntarás que te aclare un punto sobre un contrato. Estarás directamente haciendo turismo y le preguntarás dónde está el restaurante que no sé qué. Podrás hacer una utilización de la inteligencia artificial mucho más integrada en nuestro día a día y creo que eso va a cambiar muchísimo las cosas. La realidad es que creo que el hecho de que Meta saque modelos tan potentes y en open source está limitando muchísimo el margen de maniobra de empresas como Antropic o OpenAI que no tienen ese músculo económico que tienen las grandes tecnológicas y con lo cual es muy probable que en los próximos meses veamos más dominancia como la que vemos de Microsoft dentro de OpenAI por la parte de Amazon en Antropic porque será la única forma de que ellos puedan competir con Meta. Bien, si queréis probarlo podéis hacerlo en la página de Grog que es básicamente una empresa de hardware que permite eso que se llaman las LPUs que hace que el rendimiento sea muy rápido y vais a alucinar increíblemente con lo que podéis hacer con esto. Fijaros, tenéis aquí ya la opción del desplegable, es completamente gratis y público y podéis elegir diferentes modelos, ¿vale? Sobre todo elegir ya más 70B si queréis el más potente que existe actualmente y a partir de ahí podéis hablar con él. Por ejemplo, voy a decir, elabórame un plan de redes para esta semana tengo una zapatería. Fijaros la velocidad a la que va esto. Podéis ver la velocidad de respuesta es absolutamente increíble, estamos en cerca de 300 tokens por segundo, lo cual es brutal y con lo cual podéis ver lo rápido que nos puede generar contenido del nivel de chat GPT-4. De hecho, la diferencia de velocidad es una absoluta voladura de cabeza trabajando en Grog y podéis ver muy rápidamente cuando te acostumbras a estas velocidades cómo funciona en chat GPT. He hecho una pequeña prueba para que lo veáis donde le pido a chat GPT-4 en el chat normal de pago, en la versión Plus, y a Grog a través de Llama que cuenten hasta 500. Fijaros en la diferencia del resultado. Bueno, creo que no hace falta que dejemos de acabar con tal a chat GPT porque desde luego parece una tortuga. Bien, además de esto tenemos nuevo podcast de Sam Altman, en este caso con Brad Lightcap, que es el CEO de OpenAI, en el que han hecho una entrevista o un podcast, mejor dicho, en el que dicen cosas muy interesantes. Vale la pena verlo entero, pero os voy a ahorrar la hora de podcast y os voy a contar los momentos más interesantes. Quizá el más viral ha sido este pequeño clip en el que Sam Altman responde cuando le dicen cuál es su sensación cuando hay una evolución de chat GPT que se lleva por delante a la mitad del ecosistema de startups de inteligencia artificial y cómo se sienten con ello. Fundamentalmente hay dos estrategias para construir sobre la inteligencia artificial en este momento. Hay una estrategia que es asumir lo que el modelo no va a mejorar y luego como que construyes todas estas pequeñas cosas encima. Hay otra estrategia que es construir asumiendo que OpenAI seguirá en la misma trayectoria. Los modelos seguirán mejorando al mismo ritmo, me parece que el 95% del mundo debería apostar por la última categoría, pero muchas de las startups se han construido en la primera categoría y luego cuando simplemente hacemos nuestro trabajo fundamental que es haz el modelo y sus herramientas mejores con cada ajuste. Entonces obtienes el meme de OpenAI, Matomi Startup. Si estás construyendo algo sobre GPT-4, que un observador razonable diría si GPT-5 mejora tanto como lo hizo GPT-4 sobre GPT-3 no es porque no te queramos, sino porque tenemos una misión, te vamos a aplastar. Pero hay un enorme conjunto de startups donde te beneficias de que GPT-5 sea mucho mejor. Si construyes esas y el progreso de la IA sigue como creemos que va a ir, en su mayor parte estarás realmente contento. Desde luego esa frase de que si no te vas a beneficiar de que GPT-5 sea muchísimo mejor que GPT-4, te vamos a aplastar, va a ser una de las frases que van a pasar a la historia de la inteligencia artificial. Bien, por otro lado hay una parte muy interesante en que Sam comenta que le preguntan si de algo se arrepiente y dice que quizá de volarle la cabeza a la gente con los lanzamientos y que cree que la sociedad necesita digerirlo un poco mejor. De verdad Sam, no lo sabíamos nadie. Pues bien, dice que su intención es sacar los modelos de una forma más paulatina. Y lo hemos visto últimamente, hace una semana, dos semanas, se sacó una actualización de ChatGPT-4 que mejoró muchísimo sus capacidades, pero le siguen llamando ChatGPT-4 y no han intentado llamarle ChatGPT-4.5 por el marketing. Parece que esa va a ser un poco la guía, que vamos a ir mejorando el modelo poco a poco hasta que se presente ChatGPT-5 y el salto no sea tan bestia como el que hubo entre ChatGPT-3.5 y 4. De esa forma la gente se vaya acostumbrando un poco a ese modelo mejorado, mejorado, mejorado y cuando te presentes la novedad será mejor, pero no tan exageradamente mejor como sería si no hiciesen nada entre un lanzamiento y el siguiente. Eso probablemente también comenta que pueda suponer un retraso de Sora, porque han visto el impacto que ha generado en el mundo del audiovisual, que la verdad es que nos ha dejado a todos súper tocados, y creo que eso es algo súper importante que están dándose cuenta ellos, que la sociedad no está lista para cambios tan radicales. Hay otro clip muy interesante, en este caso de Brad, en el que le preguntan cuál es la cosa que más infravaloran las empresas a la hora de integrar inteligencia artificial en sus procesos. Creo que la gente subestima mucho, de manera criminal, lo importante que es en realidad y cuánto como realmente obtienes resultados simplemente dando a las personas acceso a la tecnología y que hay algo así como porque no puedes cuantificar exactamente cómo funciona, pero así alguien que solía pasar dos días haciendo algo que ahora toma dos minutos hacer y se libera para hacer como 85 otras cosas en su vida diaria, eso no aparece realmente en lo que pensarías sobre el retorno de inversión como empresa, pero imagina hacer eso ahora 10.000 veces. Hay bastantes más perlas en este podcast y os recomiendo que lo veáis entero, pero estos son los tres puntos más interesantes. Y hablando de podcast, os recuerdo que esta semana pasada lanzamos nuestro primer podcast. Lo tenéis aquí en este mismo canal, lo tenéis también en Spotify y en iVoox. Si queréis verlo, es una entrevista o una charla, mejor dicho, porque realmente mi podcast no es una entrevista y me quiero alejar mucho de eso. Ya sabéis que yo no soy periodista y realmente son conversaciones con gente que me parece interesante del mundo de la inteligencia artificial. Esta primera es con Neus Alcolea Roch, que es una abogada especialista en inteligencia artificial y propiedad intelectual de Loira Abogados. Y hablamos de todos los temas que me habéis preguntado largo y tendido. Lo tenéis aquí en el canal, podéis ver el podcast y además hemos ido publicando los clips cortos sobre ciertas partes del podcast. Pero os recomiendo que si tenéis tiempo, le echéis un ojo. Si no tenéis tiempo de estar mirando la pantalla un par de horas que dura, lo tenéis también en Spotify para escucharlo tan solo en audio. Bien, esto que estáis viendo aquí es BASA 1, una voladura de cabeza absoluta que se ha sacado Microsoft de la manga. No sé si recordáis que hace tiempo apareció un estudio, un paper de Alibaba y hace poco os comenté que ya estaba disponible para utilizar el que se llama Emo, que básicamente lo que permite es animar de una foto y un audio, convertirlo en un vídeo. Y el resultado estaba bien, pero en las demos pues era bastante espectacular, pero luego cuando lo utilizabas el resultado pues no era para tanto, aunque sí que es muy bestia y estamos normalizando las cosas que no deberíamos normalizar. Pues bien, Microsoft ha sacado su versión de esto, más orientado al rollo más empresarial, al rollo más avatar digital, si queréis, y el resultado es absolutamente espectacular. Estos ejemplos que estáis viendo no son personas reales, es decir, sí que son personas reales, son sus fotos, pero las animaciones no han existido nunca. Es absolutamente increíble y diría que prácticamente perfecto. Y eso supone que ahora mismo con la foto de alguien, la de tu perfil de LinkedIn por ejemplo, la que tienes en WhatsApp o cualquier otra foto tuya que podamos encontrar de una forma relativamente sencilla y un audio clonado de tu voz que podemos conseguir con tan solo 15 segundos de tu voz con Eleven Labs, podría hacer un vídeo en el que digas lo que yo quiera que tú digas. Desde luego los deepfakes pasan a un nivel que como veis es absolutamente indistinguible de la realidad y suponen un problema muy serio. Y aunque esta herramienta no está disponible y dudo mucho que Microsoft por lo pronto la haga disponible, creo que tenemos un problema en la mesa que realmente hay que gestionar. Y no me valen ni las marcas de agua ni nada por el estilo porque acabamos de hablar de cómo Yama 3 ha presentado un modelo que está a la altura de los modelos privados de forma pública y open source. Y aunque ellos pusiesen que Yama 3 tuviese una marca de agua o lo que vosotros queráis hiciese este tipo de cosas, nosotros al ser un modelo open source podríamos modificarlo para que no la tuviese. Así que creo que la solución no pasa por las marcas de agua y tenemos que ver cómo leches gestionamos esto. Porque ahora mismo esto puede ser un problema realmente grave. Adobe integra Sora dentro de Premiere. Habéis visto este titular por todos lados, pero como sabéis a mí en este vídeo de noticias que hacemos todos los lunes me gusta intentar presentar las herramientas que realmente existan y que sean reales. Evidentemente a veces tenemos papers, cosas de este tipo, pero lo de Adobe básicamente ha sido un anuncio por parte de Adobe para calmar las aguas probablemente. Han enseñado un interface en el que tú puedes elegir utilizar Sora, por ejemplo, pero también Rangway y Pika para crear B-roll dentro de un proyecto. Premiere, por ejemplo, es la herramienta que utilizamos la mayoría de productoras de vídeo para editar. Hay otras, pero Premiere es de las más potentes y realmente lo que esto hace es añadir al flujo de trabajo esa creación de contenido artificial sintético con IA sin necesidad de irnos a otra web para tener que crear el contenido y luego importarlo en el software de edición. Con lo cual es un avance bastante potente, pero esto no es un anuncio, esto es pura intención. De momento no hay fecha, no se sabe cuándo va a estar, probablemente sea a finales de este año, pero que sepáis que hoy por hoy Sora no está disponible en Premiere y creo que es algo que se ha visto muchísimo, mucho clickbait en YouTube y creo que es importante matizarlo porque no está disponible aún Sora dentro de Premiere. Ahora, lo va a estar probablemente durante este año. Lo que sí que está disponible, al menos para algunos de nosotros, es LTX Studio. Básicamente es un software de inteligencia artificial para creación de vídeo con un acercamiento distinto al que tiene Runway y Pika y me ha dado acceso a la beta y la verdad es que es absolutamente brutal. La diferencia principal con este generador de vídeo es que nos genera ideas completas, es decir, no clips, sino todas las ideas completas. Tú aquí le pones exactamente de qué quieres que vaya tu película y a partir de ahí te crea algo como esto, que es básicamente un proyecto que he hecho en el que le dije que quería una historia de un niño, que sus padres morían y que tenía un perro con el que tal, se metía a un mundo de fantasía, vale, un poco a lo Narnia. Entonces, básicamente lo que nos hace es cada una de las escenas. Como veis, escena número uno, está pasando en la habitación de Alex, la luz es suave y tal. Todo esto lo podemos editar y cambiar y a partir de ahí nos pasan dentro de esta escena varios clips. De ahí pasamos a la siguiente escena, en este caso, pues está ahí en los bosques alrededor del castillón de Vive y tiene que ir al perro, etcétera, etcétera, y va haciendo esto. Y por aquí encuentran la puerta mágica en la que pasan al mundo de fantasía, vale, y a partir de aquí van pasando de un sitio a otro. Evidentemente todo esto que vemos aquí lo podríamos promptear de diferentes formas y podríamos editarlo, pero que me veis es todo el storyboard de una película completa y a partir de aquí le damos aquí y le podemos dar a exportar. El mío lleva 12 horas exportando, no sé si ha quedado colgado o qué le ha pasado, pero cuando tenga la película acabada os la pondré tranquilamente por redes para que la podáis ver o la enseñaremos en el próximo vídeo. La verdad es que es absolutamente increíble y la capacidad de poder hacer el storytelling entero, a partir de ahí evidentemente cada uno de los planos puede ser cambiado y si nos gusta un poco, nos ponen aquí la foto para que lo veamos, si nos gusta la idea de este plano le podemos dar a generar el vídeo y entonces nos lo anima exactamente igual que hace Runway o Pika. Tengo que decir que la calidad de imagen es mejor y tiene algunas herramientas que son, que nos vuelan la cabeza absolutamente a los que nos dedicamos a la producción de vídeo. Fijaros en esta por ejemplo. Esta función que tengo se llama Camera Angle y es que puedo cambiar el ángulo de la cámara de la escena. Fijaros que tengo aquí en este caso a Alex en esta habitación y esto me ha hecho una serie de selecciones. No os importa demasiado el tema. El tema está en que en lugar de tener un plano frontal, imaginaos que yo quiero un plano distinto. Pues lo que voy a hacer por ejemplo es girar mi cámara para acá y hacerlo un poco más picado para darle más dramatismo. Como veis esto se pierde, pero lo que nos va a generar un cambio de imagen en ese plano y esto es absolutamente increíble. Esto no lo hace nadie más por ahora. Una vez nos ha generado la nueva imagen, que evidentemente no es 100% perfecta, lo que podemos hacer es generar el vídeo de nuevo y nos animará este nuevo ángulo de cámara que hemos creado. Y el resultado final sería este. Evidentemente la calidad empeora cuanto más movemos la cámara y eso es algo muy habitual, pero la realidad es que el hecho de que pueda hacer esto es absolutamente increíble y de aquí solo vamos a ir a mejor. Fijaros que tiene otras herramientas en las que podemos hacer por ejemplo generative field o quitar objetos de nuestra imagen, así que tenemos muchísimo control sobre las imágenes. Además la calidad de imagen que tenemos es bastante buena, teniendo en cuenta que es básicamente un editor de vídeo inteligente artificial que no utilizas horas, sino que es algo como runway o pica. La realidad es que para mí está por encima de estos en la mayoría de ocasiones, pero ya sabéis que a veces hay que hacer generaciones múltiples para encontrar un resultado que sea óptimo con lo que queremos. En estos clips podemos ver ejemplos de la calidad que permite conseguir este modelo. Bien, si queréis tener acceso a LTX, aún no es público, tenéis que apuntaros en el waiting list o en Discord cada semana hacer un sorteo de licencias, con lo cual podéis acceder a su Discord, tenéis el link en la descripción y a partir de ahí pedir acceso o estar atentos porque de repente regalan licencias y a los primeros que contestan se las dan. Así que probarlo porque realmente merece la pena tener acceso a esto y cuando esto salga como producto real, como producto final y de pago, no me quiero imaginar lo que vamos a poder hacer con ello. Bien, antes os comentaba que era súper importante la palabra agentes y lo vamos a ver cada vez más y hay un artículo en The Information que realmente habla sobre el tema muy interesante. Nos dice que básicamente las empresas aún se están resistiendo a gastarse dinero en inteligente artificial por eso de que tiene unos casos de uso limitados y que no hace un poquito de todo ni lo hace todo tan bien. Pues bien, al parecer las grandes tecnológicas Google, OpenAI, Meta, Amazon y Microsoft han decidido que hay que hacer que las empresas gasten más pasta en inteligente artificial y con lo cual van a activar el plan de agentes y básicamente lo que van a hacer es sacar herramientas que puedan hacer cosas más avanzadas por su propia cuenta. Un ejemplo sería uno que está desarrollando Microsoft según The Information en que básicamente le podríamos introducir una aplicación entera y decirle que nos la traduzca a otro idioma y el agente se ocuparía de hacer la traducción y testear que todo esté bien en la aplicación y entregarnos el producto final. Eso obviamente ahorraría un montón de trabajo. Otro ejemplo es un agente de facturación que automáticamente le haga pedidos a los clientes recurrentes. Por ejemplo, tienes un supermercado y cada equis tiempo compras no sé cuántas Coca-Colas. Pues básicamente de forma automática esto te generaría no sólo el pedido sino también toda la parte logística y toda la parte de facturación y sería un agente de inteligencia artificial enfocado a esa tarea concreta. Estos son algunos de Microsoft que se dice que se van a presentar en una conferencia de desarrolladores que tienen el próximo mes. Según el artículo, OpenAI está diseñando una serie de agentes que controlen vuestro ordenador y que puedan básicamente operar varias aplicaciones a la vez. Por ejemplo, copiar todos los datos de un documento Word dentro de un Excel y que lo pueda hacer por sí mismo pasando de una aplicación a la otra desde vuestro ordenador como lo haría un humano. O por ejemplo, también uno que se ocuparía, este está más bien desarrollado por meta, de hacer itinerarios de viaje y hacer todas las reservas del itinerario. Esto es algo que ya vimos anunciado en la presentación del RAVI, pero esto por ahora parece que va a ser un agente de meta que se está desarrollando. En cualquier caso, la palabra clave va a ser agentes y va a haber muchos de ellos, van a salir por todos lados y lo vamos a ver mucho este 2024. Si queréis más información, tenéis el artículo de The Information, pero recordad que es una web de pago. Y lo siguiente va a ser la idea del año. Es básicamente inteligencia artificial que pague a humanos. Este tipo ha creado una plataforma para que estos agentes que van a ir apareciendo, es muy listo este hombre, yo creo, básicamente lo que ha hecho es crear una plataforma tipo Fiverr para que los agentes cuando se encuentren con problemas que no pueden resolver, por ejemplo, recordad que hubo un problema en que había que pasar un CAPTCHA hace tiempo, ahora la IA ya puede pasar los CAPTCHA, pero había una IA que le habían dado una tarea y para poder completarla tenía que pasar un CAPTCHA, pues tuvo que contratar a un humano para pasarlo. Pues la idea de esta plataforma es esa, va a ser una especie de marketplace de trabajo donde la inteligente artificial va a poder contratar humanos. Y es una puñetera locura, pero os aseguro que esto va a funcionar y va a tener mucho tirón, porque cuando tengamos muchos agentes no van a ser perfectos y no van a poder hacer de todo, con lo cual las limitaciones que se encuentren, en lugar de venir a nosotros a decirnos, oye, tengo este problema, lo que vamos a hacer es darles un presupuesto en esa plataforma y que ellos mismos se puedan buscar a quien le resuelva ese problema, haciendo que la gente pueda cumplir su tarea completa, incluso si hay procesos intermedios que requieren de un humano para hacer alguna cosa que obviamente no sea tan relevante, alguna gilipollez absoluta que básicamente cualquiera pueda hacer por 5 dólares. La idea está en que ese tipo de plataformas las tenemos a día de hoy, tipo Fiverr, donde pides que te hagan un logo. En este caso, si le dices, oye, diseñame la marca, si el agente no es capaz de diseñar un logo, podrá irse a esta plataforma a pagar a un humano para que haga esa parte que él no puede completar y de esta forma él pueda sernos útil y traernos el resultado completo. Me parece que la idea es absoluta, o sea, es la idea del siglo. Yo creo que este tío se va a forrar absolutamente o le va a comprar a alguien, pero tenéis por aquí, esto está desarrollado por un tipo individual, que es este buen hombre que sale en este vídeo y os explica en este vídeo que tenéis en la web un poco cómo funciona, pero la realidad es que la idea es absolutamente brutal. ¿Cómo se os queda el cuerpo, no? Pues sí, es un poco una locura que estamos ya en el nivel de que se están creando plataformas para que la IA nos contrate a nosotros y no al revés. Es una absoluta locura la velocidad que está tomando esto. Bien, OpenAI sigue haciendo pequeños cambios dentro de ChatGPT, como hemos comentado, y en algunos de vosotros va a empezar a aparecer esta opción, yo aún no la tengo, en que vais a ver que os aparece un modelo dinámico. ¿Qué es esto? Pues básicamente, como sabéis, ChatGPT 4 tiene una limitación de mensajes cada tres horas, son 40 para el plan de pago normal y son 100 para el plan de pago empresarial, pero hay veces que esos mensajes se nos agotan y cuando se nos agotan, pues nos quedamos sin poder trabajar con ChatGPT durante un rato. Normalmente no te deja colgado tres horas, te dice que vuelvas al cabo de media hora y ya puedes empezar a volver a trabajar, pero si le das mucha caña, realmente es un problema hasta el punto de que conozco gente que tiene múltiples cuentas. Pues bien, la historia está en que muchas de las cosas que hacemos probablemente no requieren de ChatGPT 4 y se puede hacer perfectamente con 3.5, pero evidentemente estar cambiando de modelo suponía tener que crear un chat nuevo y eso era un coñazo. Ahora lo que han hecho es añadir un modo dinámico que permite cambiar de modelos automáticamente, es decir, el mismo sistema, ChatGPT, va a decidir para qué respuesta tiene que usar el 3.5 y para qué respuesta tiene que utilizar el 4. Esto evidentemente tiene toda la pinta de optimizar muchísimo que cuando le preguntas dentro de una conversación algo complejo y luego algo muy sencillo, no te va a consumir la misma cantidad de mensajes porque los de GPT 3.5 son infinitos. Entonces de esa forma puede ser que reduzca vuestro uso. Si encontráis con problemas, probar a activarlo. Yo de momento voy a seguir con mi cuenta a full con ChatGPT 4 porque quiero tener siempre las mejores respuestas posibles y no me fío demasiado de que sea capaz de discernir cuando algo es suficientemente relevante para utilizar un modelo de razonamiento u otro. OpenAI en su parte API también ha presentado un nuevo programa de descuentos en que permiten un 50% de descuento en los costes si no tienes prisa. Básicamente lo que esto hace es que nosotros podamos pedirle a la API que nos haga una tarea, pero no que la haga de forma inmediata, sino que la haga durante las próximas 24 horas cuando le dé la gana. Lo que hacen ellos es buscar momentos en que la carga del servidor sea menor y rellenan esos momentos valle de su disponibilidad de servidores y con eso pues ellos evidentemente ahorran costes, optimizan su hardware y nos ofrecen un descuento sustancioso de hasta el 50% del coste. Es decir, tú por ejemplo le dices a la IA por APIs oye que me quieres 25 artículos para posicionar mi web de Inbound Marketing, le pides que te hagas esos 25 artículos, pero no te importa si te los hace ahora o dentro de 6 horas, con lo cual le dices házmelos cuando puedas y eso te cuesta la mitad. Esto no funciona en ChatGPT, no busquéis opción dentro de ChatGPT, es simplemente para el uso con APIs. Es decir, cuando tenéis una aplicación externa que se conecta a ChatGPT para hacer una tarea. Así que si queréis hacer eso, tendréis que desarrollar esa app primero y conectaros por APIs. Bien, y como la semana, como veis, está siendo tranquilita. StableDiffusion ha presentado también su modelo StableDiffusion 3, que básicamente sustituye al que teníamos hasta ahora y ha habilitado las APIs. Van a liberar los modelos, lo que es el modelo de forma open source para uso no comercial, pero a partir de ahora todos los modelos de Stability, cuando queráis hacer un uso comercial, queráis vendar las imágenes, tendréis que pagar una suscripción de 20 dólares al mes. Esto ya hemos visto que va viniendo así desde hace ya unos cuantos modelos, pero si queréis utilizar StableDiffusion 3 tendrá que ser bajo esto. De momento está disponible por APIs, con lo cual en los próximos días empezaremos a verlo en plataformas como Leonardo, etcétera, donde van a tener acceso a este modelo de la forma directa y podréis descargarlo pronto, que han dicho que liberarán los pesos, etcétera, para que la comunidad open source empiece a hacer evoluciones del modelo, como hemos visto con StableDiffusion. Básicamente las mejoras son dos, StableDiffusion mejora la calidad de imagen, pero sobre todo mejora la calidad del texto, que prácticamente es perfecto. Dicen también que la adherencia al prompt, es decir, la capacidad de que le digas ponme esto a la derecha, esto a la izquierda, esto de color rojo y verde, te lo respeta muchísimo más que DALI o Midjourney V6, con lo cual parece que se posiciona como el mejor modelo con adherencia al prompt y escritura. En calidad de imagen habrá que verlo, pero seguro que con los modelos finetuneados que va a hacer la comunidad sobre esto, que es open source, podremos conseguir algo de la altura de Midjourney sin ninguna duda o incluso superior. La verdad es que StableDiffusion XL ya era de por sí bastante bestia y con lo cual no espero menos de StableDiffusion 3. Recordáis este robot? Es el Atlas de Boston Dynamics y ha sido uno de los robots más populares porque realmente es capaz de hacer hasta parkour, es una absurda barbaridad. Pues bien, lo han retirado, han dicho que este robot ya está viejuno y que no lo quieren más y han presentado al nuevo robot, os presento el nuevo Atlas, lo vais a flipar. Este que veis es el nuevo Atlas, básicamente el que sustituye al anterior, que la principal diferencia es que es completamente eléctrico en lugar de hidráulico y eso le da pues muchísimas opciones. Pesa prácticamente el doble en cuanto a kilos, así que también tela con eso, probablemente no haga volteretas tan bestias, pero como veis el robot tiene una movilidad absolutamente increíble y creo que estamos empezando a pasar esa línea de no intentar hacer que los robots se parezcan a nosotros porque nosotros tenemos muchas limitaciones. En este caso, pues la opción de que el robot pueda moverse de esta forma, permite pues que tenga mucha más movilidad para acceder a ciertos sitios o para hacer ciertas cosas de una forma más óptima que el cuerpo de los humanos. La verdad es que es absolutamente brutal, aunque de momento solo tenemos ese pequeño clip. Os voy a dejar un artículo en TechCrunch que os explicará un poco más sobre él, por si queréis profundizar un poco en el nuevo Atlas. Por cierto, hablando de robots, el otro día me crucé con esta imagen donde veis un poco lo que sería el top de gama de los robots humanoides actuales y hay un dato muy curioso, como podéis ver está nuevo Atlas por ahí, pero hay un dato muy curioso. Fijaros en los países, no hay ningún robot de los que están en el top que sea europeo. Tenemos uno chino, uno canadiense y todos los demás americanos. Es absolutamente increíble la soberanía de los americanos en lo que tiene que ver con la robótica y esto va a ser algo que a Europa nos va a hacer mucho daño cuando empecemos a tener que comprarles estos robots a los americanos y no tengamos ninguna industria propia para crearlos. Y algo más peligroso que un simple robot es un jet de combate, tipo los F-16 de Top Guard. Pues básicamente el Departamento de Defensa de Estados Unidos acaba de publicar que en diciembre hicieron un top fight, que sería una pelea entre dos aviones, uno de ellos pilotado por un humano y otro pilotado íntegramente por inteligencia artificial y que estuvo perfectamente a la altura y que funcionó perfectamente y que el piloto que iba dentro por si acaso en ningún momento tuvo que hacer el override y coger el control del avión. Así que estaban haciendo cosas a unas velocidades increíbles, a unas distancias muy muy cortas entre aviones y la inteligencia artificial fue capaz de rendir perfectamente en esa situación de combate simulado. Así que podemos esperar que empezaremos a ver jets absolutamente pilotados por inteligencia artificial dentro de nada en todas las guerras que nos podemos imaginar. Es bastante bestia y tenéis un artículo aquí en The Verge en que nos explican un poco más sobre el tema y sobre cómo fue esta prueba que han publicado desde DARPA. Y la industria musical se ha vuelto a mover por la IA porque el famosísimo Drake, no es que yo soy un experto en rap, pero le ha metido caña, le ha metido beef en una nueva canción a Kendrick Lamar, utilizando clonado de voces con inteligencia artificial de dos de sus raperos más favoritos, de los de Kendrick. Básicamente Snoop Dogg y Tupac, que ya está muerto. Con lo cual, básicamente Drake ha hecho una canción utilizando clonado de voces y a priori se pensaba que había clonado las voces, desde luego el permiso de Tupac no lo tiene porque está muerto, pero desde luego parecía que lo había hecho sin permiso, pero luego ha habido una reacción de un vídeo de Snoop Dogg como haciendo coña de que se acababa de enterar del tema, con lo cual parece que Snoop Dogg podía haber estado metido en el asunto. En cualquier caso, lo importante de todo esto, tenéis la canción, de hecho, también le mete beef a Taylor Swift en la canción, porque en la canción se llama Taylor Night Freestyle, porque habla de un poco de cómo Taylor Swift mueve la industria de la música y que todo el mundo se adapta a sus lanzamientos en base de cuándo va a lanzar Taylor para no lanzar a la vez. Pero en cualquier caso, si queréis escuchar la canción, la tenéis en YouTube, lo importante es ver cómo la inteligencia artificial se ha metido en una canción mainstream, que sea de rap, es probablemente mainstream, que ha generado más de cerca de un millón de visualizaciones en el primer día y que la gente prácticamente ni se ha enterado. Es decir, la capacidad de que la IA esté en la música y no notemos la diferencia indica muy claramente en qué punto estamos de la generación de música con inteligencia artificial y de cuánto impacto va a tener esto en la industria. Por cierto, el próximo día 30 vamos a hacer un especial en directo sobre inteligencia artificial y música, en que vamos a analizar toda la situación de la industria musical, porque desde luego ha sido absolutamente saqueada por estos creadores como Suno o Udio. Veremos un poco las implicaciones que tienen y iremos viendo un poco cómo está la industria musical por culpa de la inteligencia artificial y a dónde va a llevar esto. O sea, el día 30 a las 8 de la tarde en este mismo canal en directo. Y por cierto, hablando de Udio y de música, ha salido una noticia en la que, bueno, ha salido miles de noticias en la que se está detectando que Udio puede prácticamente regurgitar música real y que hay una sensación de plagio bastante, bastante bestia. El primer artículo sobre el tema se ha publicado en Music Business Worldwide en el que hablan de cómo de bestia es lo que se puede llegar a conseguir con Udio y cómo se parece a canciones reales. Fijaros en algunos de estos ejemplos. En este primer ejemplo, el usuario pone la letra de Dancing Queen y le pide que cree una canción con eso y fijaros cómo el ritmo es prácticamente como el del original. En este otro ejemplo clava la melodía de Yesterday, de una parte de Yesterday. No os fijáis tanto en la letra, que evidentemente está puesta ahí por parte del usuario, sino en las melodías que crea para cantar esa letra. Hasta aquí podríamos pensar que esto es prompt engineering para conseguir que el modelo regurgite, como un poco pasó con el Live Your Times, que poniéndole una parte muy grande de uno de sus artículos le decían que lo continuase y lo continuaba exactamente igual que estaba el artículo original, porque obviamente el modelo busca referencias de eso y lo encuentra. Entonces, si le damos la misma letra que Dancing Queen, es lógico que la música pueda llegar a parecerse, aunque es algo que no debería poder hacer, porque nadie ha dicho en qué se han entrenado estos modelos y probablemente no tenían permiso para hacerlo, aunque ya hemos visto en el podcast que nos explica Neus que no era ilegal entrenarse. Pero, en cualquier caso, fijaros en este otro ejemplo, fijaros en esta canción que os sonará mucho más. Seguro que a muchos os suena, porque la voz es básicamente la de Evaristo Páramos, el cantante de la Polla Records. Y esta canción se ha conseguido con un prompt muy sencillo, lo ha conseguido Javi, uno de los miembros del Club de la IA, con un prompt que tan solo decía canción de Kuna Punk. Con esas palabras hemos regurgitado una canción que es literalmente la voz de un artista con todos sus derechos. Esto, desde luego, cruza absolutas líneas rojas y creo que Udío se va a meter en muchos problemas. No sé hasta qué punto esto le va a traer consecuencias legales muy, muy grandes, porque, como os digo, no es un caso o dos aislados, sino que hay cientos y cientos de gente publicando en Twitter que han conseguido sacar música sin tan solo intentarlo, solo cuando apuntan a ciertos tipos de música concreta, haciendo que sean literalmente plagios con las voces originales de los cantantes. Y para acabar os voy a dejar con este estudio súper interesante que ha hecho InfoBear, básicamente en Estados Unidos, donde han preguntado por la relación que estamos generando con los chatbots. Y ojo al dato, porque el 20% de los encuestados dice estar teniendo un flirteo con el chatbot. De hecho, el porcentaje se dispara al 50% en el grupo de edad de 35 a 44, lo cual es muy, muy bestia, pero es que además cerca del 47% dice que lo hace por curiosidad, pero el 24% dice que lo hace porque se siente solo y un pedazo de 12% lo dice porque buscan un espacio privado para conversaciones sexuales. El 18% de los encuestados dice que la relación está siendo de amistad con el chatbot. Cuidado con lo que estamos normalizando la relación con los chatbots de inteligencia artificial. A mí me vuela la cabeza los datos de esta encuesta. No sé cómo lo veis vosotros, si habéis empezado a flirtear o no ya con ChatGPT, pero a mí me revienta la cabeza. Bien, por último, recomendaré, como no, el podcast que hicimos la semana pasada con Neus Alcolea, una abogada especialista de inteligencia artificial. Tenéis el link en la descripción y es un podcast en que discutimos todo aquello que le preguntáis constantemente. Hay muchos comentarios sobre la legalidad, cómo puedes utilizar las cosas que creas con inteligencia artificial o incluso temas de LOPD o RGPD, básicamente de privacidad y de qué le puedes subir y no a ChatGPT sin estar creando un problema de seguridad en tu empresa. Todo eso lo hablamos en ese podcast. Os lo recomiendo que os lo veáis porque merece mucho la pena. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, un comentario por aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.